Vamos a bailar señores, la noche de hoy aún es joven y queremos que todos estén disfrutando con la presencia y participación de Los Acatela directamente de la colorea Romero Rubio, Ciudad de México y la presencia de la organización número 1 Winners Vamos a bailar, el tema se llama y se titula La Cumbia, La Cumbia de las Campanas Ánimo niños, todo el mundo tomando su pareja Esta noche para todas las niñas de ojos bonitos, wow, escucha como dice Esta noche para el caracol, ayer lo atropellaron, por lento Ánimo niños, vamos a quitarnos ese miedo, todo el mundo tomando su pareja, vamos a bailar la noche de hoy La Cumbia de las Campanas Oye como dicen las campanas Dicen, palabra y el chapo Esos desconocidos forever, Santa Úrsula Escucha como dice Pescado Vampire, échale humo mi niño, échale humo Desconocidos forever, niñas de estar, Santa Úrsula la Bella Este es el mundo mágico del oso sonido Candela El del cielo estrellas, el del bar tiburones Esta noche para los guerreros Winners Plus, los mejores S.P. Layo, Tocha, Chevo, Leti Para Mari Gris Chula Para Pati Siempre por siempre el oso Candela Oye como dice el tema Si quieren saludos no se cofé Porque los NDK se repongan otra vez Siempre por siempre Candela NDK, NDK Esta noche estamos grabando en vivo Audio, video Candela Con permiso o sin permiso Con su vida Candela tenemos un compromiso Esos pitufines Niños D'Arr Ese tío te le tonta Ese Ruslas Saludos pa'l paquetín Oye que esa voz Ánimo jóvenes, ánimo Oye como dice Quiero ver esas luces en el cielo Esas luces en el cielo Ánimo Si mi entrada me hicieron pagar Ay mis saludos quiero escuchar Esta noche para los angelitos de metal Esta noche sonido Candela De regreso el chilín Síndanos Rod y Maure Para Perro y el Leche Para el Chepi y los angelitos de metal Dos de marzo Adiós Esta noche para los rincolinos Plus Esos cuadros Escucha NDK Amigos de San Simón Ayó Este es el mundo mágico del oso Candela Escucha el ritmo Ayer estuvimos con la presencia del sonido de la changa La presencia del sonido de la conga Y el oso Candela Está al revés güey Y luego dicen que yo soy el güey Y yo Por tu música y tu buen ambiente Por eso siempre te vamos Y te llevamos presente Audio iluminación Que Dios te bendiga de corazón Candela Y yo te mixto me lo juro Esos pitufiles Los niños dar Esos Santa Rosalita la Bella Y yo Esta noche para la gente de Tecamaichalco Puebla Organización 13 Buenas noches niños Estamos un poquito cansados Pero lo más importante Es que ustedes se diviertan ¿O qué? Somos piedras en el camino Andamos Y al oso Candela Nunca le fallamos Niños del silencio Siempre te apoyamos Hasta Santa Rosalita la Bella Al cielo subimos y a la tierra Bajamos Guerreros Winners Plus Esta noche para el hacha Toche, Pelayo, Cheo, Marileti Para Gris y Pati Toda la vida un sonido de Candela To the mix number one Que gigante de la Argentina Ni que la fregada Oso Candela la pura ley Anunciando nuestra llegada Banda Disturbio Siempre Americanista Siempre Cudi Mix Siempre Candela Agua dulce, agua salada Los amigos del oriente Anunciando su llegada Una pareja es cielo Para todos los que pasaron Dice, dice, dice Cuando salí de mi casa Le pedí a Dios que me ilumine Que ilumine mi camino Para hacer manja Es mi destino 3-3-3-1 ¿Listos? Como dicen las campanas Escúchalo ¿Qué tiempo sabes? Tú te lo he dado CELF? 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 Ya se van las campanas ¡Ca-Ca-Ca-Ca-Ca-Candillo!